El Espíritu Santo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No te mortifiques Que yo le envío mis a mi papa Que lo piquen de verdad Tengo un Dios admirable en los cielos Que me libra de mal y temores Es mi roca y mi gran fortaleza Y me colma con sus bendiciones Mi Señor siempre me hace justicia Me defiende de los opresores No me deja ni me desampara Pues mi Dios es Señor de señores Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis a mi papa Que lo piquen de verdad Jesús me dijo Ya lo ves Que me riera Si el enemigo me tienta en la carrera Y también me dijo No, no, no te mortifiques Tú lo ves Que yo le envío mis a mi papa Que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la cara Pa' que lo piquen Y en los pies Que yo le envío mis a vipas Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen Pa' que lo piquen En la carretera Pa' que lo piquen Que yo le envío pita a mi papá que lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en el dedo más chiquito pa' que afiquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la cola pa' que salte como un lince Lo piquen, lo piquen, lo piquen Si yo todo eres puto y tú debes no Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me modifiquen Si Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en los huesos pa' que salte, pa' que brinque Lo piquen, lo piquen, lo piquen Si quiera que se meta, yo quisiera que lo piquen Lo piquen, lo piquen, lo piquen Si No dieron punto y tú debes no Lo piquen, lo piquen, lo piquen Lo piquen en la cara pa' que no me modifiquen Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo no, 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 no te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Es verdad Jesús me dijo que me riera Si el enemigo me tiente en la carrera Y también me dijo no, 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 no No te mortifiques Que yo le envío mis avis pa' que lo piquen Porque tú le envío mis avis pa' que lo piquen Te lo envían, que lo piquen ¡Gracias!